¡Ay, personitas! No saben cuánto he esperado para poder grabar este video. Estoy súper emocionada porque ya moría por hacer esto. Y es que creo que ya lo viste en el título de este video, pero sí, por fin llegó a mi casa mi paquete más esperado. Es que tiemblo de la emoción y de la curiosidad que tengo por abrir esta caja porque Digital Circus es mi serie favorita del momento y eso que solamente tiene un capítulo. En el caso es de que hoy llegó a mi casa esta caja. Que si ya estás suscrito a mi canal y si no lo estás, no sé qué estás esperando, pícale al botoncito rojo de aquí abajo para que formes parte de esta familia súper cool y súper creepy. Y si viste este video en el que juego los juegos más divertidos y turbios de Digital Circus, sabrás qué es lo que hay adentro de esta caja. Desde el día que vi que vendían estos muñecos, me quedé como que, ¿será que los compro? ¿Será que me los pido? ¿Y cómo es Navidad? ¿Por qué no? ¿Saben qué? Ya, aquí y ahora vamos a encargar a los turbios muñecos de Digital Circus para abrirlos. ¡Ay, ok! Ya los pedí, personitas, ya los encargué. ¡Qué miedo! ¡Qué nervios! No sé cuándo vayan a llegar. No importa, pero ya vienen en camino. ¡Uy! Les juro, por eso me muero de la emoción, porque aquí adentro se supone que están mis muñecos de Pugni y Jack. Pero ustedes saben que en este canal nada es lo que parece y esos muñecos se supone que ocultan algo turbio o creepy adentro de ellos. Entonces, para eso estoy yo, para abrirlos y descubrir qué es lo que esconden adentro de ellos. Y pues ahora sí llegó el momento. ¡Oh! Vamos a abrir esta caja. Pues como están viendo, esta caja a simple vista se ve muy normal. Por aquí tiene como un estilo de cinta amarilla, lo cual me recuerda como a las cintas de precaución que ponen en los lugares cuando algo es peligroso. Aunque bueno, esta no dice que sea peligroso por ningún lado, pero sí se parece demasiado. Pero como ustedes saben, no nos importa cómo se ve por afuera. Lo que importa es lo que tiene adentro de esta caja, así que vamos a abrirla. Voy a sostenerla muy bien y aquí voy. Se siente muy pesada esta caja. Voy a hacerlo con cuidado porque no quiero lastimar a ninguno de mis muñecos aterradores. ¡Listo! Ok, vean, de simple vista creo que ya se alcanza a ver el Jax, pero viene como envuelto. Voy a tratar de sacar esto. ¡Uh! Vean, aquí se ve Pumny. La voy a sacar y ahorita les quito el plástico y pues ya no hay nada más adentro de esta caja. Primero voy a comenzar con este que creo que es el Jax. Le voy a quitar todo este plástico que es papel de burbujas. Le voy a hacer un pequeño corte por aquí. Ok. ¡Uy! Se siente muy suavecito. Vean, ya salieron las orejas. Y... ¡Uy! Vean, se infló. ¡Tarán! Aquí está nuestro Jax. Vean qué bonito, aunque Jax siempre se me ha figurado que tiene la cara como siniestra porque vean esa sonrisa perturbadora y los ojos están súper creepy. Pero me encanta porque es una especie de conejo y a mí los conejos me encantan. Y pues lo que sí es de que está bastante pesado, entonces yo creo que sí tiene algo adentro y vamos a descubrir qué es lo que es. ¡Personitas! ¡Me muero! ¡Vean esto! ¡Vean qué bonito es este muñeco de Jax! Está más grande de lo que pensaba. ¡Vean esto! Les digo, está muy pesado, pero todavía falta sacar a Pumny del papel de burbujas, así que voy a sacarla. ¡Qué emoción! Pumny es mi personaje favorito de todo Digital Circus, después es Jax. Bueno, se van peleando los dos en mi corazón, pero creo que Pumny sí es mi personaje favorito de Digital Circus hasta ahorita. Es que es demasiado bonita y demasiado tierna. ¡Qué de hecho, personita! Tú coméntame, ¿cuál es tu personaje favorito de Digital Circus? Voy a estar leyendo sus comentarios. Y por acá está nuestra muñeca de Pumny, ya se alcanza a ver su sombrerito. ¡Qué emoción! Así que también voy a cortarla. ¡Uh! También se está inflando. ¡Ay! Salió volando. Esto es demasiado satisfactorio, vean. ¿Están listos? Voy a voltearla en 3, 2, 1... ¡Wow! Vean la carita de Pumny, tiene la boquita como si estuviera triste, pobre Pumny, siempre está triste. Y vean los ojos, además de que tiene su cabello, y está súper bonita. Y también está súper pesada. Me encantan todos los colores que tiene Pumny, por eso es que es mi personaje favorito, porque vean qué linda es, además de que es súper colorida. Personitas, ahora sí, Rip Dipsy, me morí. ¡Vean esto! ¡Ay! Es que es demasiado bonita. O sea, está súper pesada, pero no deja de estar como bien fluffy. Y me encanta. Vean su carita. ¡Oh! En serio me encanta. Les juro que cuando vi a Jax, dije, voy a abrir a Jax porque está demasiado hermoso, pero creo que primero voy a abrir a Pumny, porque vean esto, está súper bonita. Y me muero de curiosidad de saber qué es lo que esconde adentro. Espero que no sea demasiado creepy. Ok, me siento mal por lo que voy a decir, pero creo que le voy a dar cuello a Pumny, porque voy a comenzar abriéndola, quitándole su cabeza, para ver si esconde algo debajo de la cabeza. ¡Ay, ay, ay, nanis! Ok, aquí voy. Antes de abrirla, quiero que vean todos los detalles que tiene Pumny. Tiene su sombrerito de bufón, que la verdad es que me encanta, se me hace súper bonito. Además de que sus ojos son demasiado lindos, parecen dos ruletas. Y tiene por aquí sus chapitas en los cachetes, y pues pobre Pumny, siempre está triste desde que llegó al circo digital. Está súper triste y está tratando de encontrar la salida, la cual no hay. O bueno, por lo menos hasta ahora es lo que sabemos. Y su ropa se me parece mucho la de un payaso. De hecho, al principio yo pensaba que Pumny era un payaso, pero después descubrí que era un bufón por su sombrerito. Y pues aquí está el color de cabello de Pumny, y tiene su flequito. De hecho, Pumny y yo tenemos el mismo color de cabello. Y por atrás no tiene nada de diferente, solamente la ropita. Y por acá hay una etiqueta, voy a ver si dice algo. No tiene nada de turbio, solamente dice hecho en China. Y pues creo que es todo lo que se ve por afuera. El cabello se le mueve muchísimo, es lo que estaba viendo. Y su sombrerito tiene dos pompones amarillos. Pero bueno, ahora sí, el momento que tanto estaba esperando, vamos a abrirla. Voy a comenzar haciendo un agujerito en su cabeza. Ok, creo que lo logré. Sí, vean, lo logré súper fácil. Y creo que voy a ir por ayuda de unas tijeritas para poder cortarla bien. Ya fui por unas tijeritas, así que voy a comenzar a cortar aquí en donde le hice el huequito. Se está pudiendo, está muy fácil. Uy, se siente algo aquí. Voy a seguir cortando. Vean, está saliendo algodón. A ver, voy a terminar de cortar la cabeza y ahorita para ver qué es lo que esconde adentro. Listo, este es el último corte. Como ven, está saliendo bastante algodón, pero primero vamos a ver qué es lo que tiene adentro de la cabeza. Ya tengo la cabeza de Pumny, se siente súper pesada. Voy a tratar de sacar el algodón. A ver, voy a meter la mano. Personita, siento algo. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vean. Se ve como una baba negra, pero... ¡Oh! No, vean esto. Vean, esto está súper turbio. Tiene como ojos. Voy a tratar de sacar todo lo más que pueda. ¡Oh my God! Vean esto. Tiene como unos pequeños ojos adentro y es como una textura súper babosa y negra. Esto me recuerda a algo. ¿Recuerdan cuando en Digital Circus llegaron Pumny con Ragata y Jax a ver a otro que estaba abstraído? Creo que aquí en esta muñeca lo que nos dan a entender es de que Pumny se estaba abstrayendo también desde adentro. ¡Wow! Esto está demasiado creepy, vean. Hay demasiados ojos. Les juro, estoy un poco en shock con esto. Ok, voy a ver si tiene más adentro. A ver. Estoy sintiendo algo más. Se siente algo más aquí adentro que está como más duro en la parte esta del gorrito. A ver, voy a tratar de sacarlo. Ok, aquí está. ¿Qué es esto? Vean. Es Gango. Vean su cara. Y también está triste. Es la cara de Gango. ¿Qué está haciendo adentro de la cabeza de Pumny y por qué está junto con toda la abstracción? ¿Qué está pasando aquí? Está súper pequeña y delgadita y pues solamente está así. No sé si recuerdan que Gango se la pasaba triste o muchas veces estaba como alterado. Y vean, aquí se demuestra que se ve súper triste. Lo cual es muy curioso porque Pumny también está triste, pero vean esto. Cada vez se pone más creepy. Esto que encontré adentro de la cabeza de Pumny sí me impresionó bastante. Porque como les dije, si recuerdan a la serie de Digital Circus, cuando los personajes se abstraen, aparece esta especie que es como un bugueo que tiene como ojos. De hecho, ahorita les voy a dejar aquí un fragmentito. Vean esto. No hay salida. Ah, buscaba esto. Gracias por vigilarlo, Kofi. Ya me voy. Chao. Oh, Kofmo se abstrajo. Está bien. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo siento. Ven, es idéntico a esto que está pasando adentro de Pumny y tengo una teoría. ¿Recuerdan lo que pasó con Kofno que fue abstraído? Que es justo lo que les acabo de mostrar dentro de la serie. Y lo que pasa es que en el circo digital, cuando los personajes se obsesionan con la salida, con salir de ahí del circo digital, pasa esto. O sea que se abstraen. Y pues, obviamente está súper turbio, porque si recuerdan, Kain, cuando vio que Kofmo se había abstraído, lo mandó como a un sótano y, o sea, fue demasiado creepy, lo calmó y todo, demasiado extraño, lo cual me hace pensar que Kain tiene algo que ver con esto de las abstracciones. ¡Kain! Kofmo pasó por una especie de Kofmo, sí, sí, se abstrajo. ¿Kofmo se abstrajo? ¿Pero por qué nadie me lo dijo? Y ahora tú te vas al sótano. Pero mi teoría es esta. ¿Recuerdan que Povni estuvo súper obsesionada con salir desde que llegó ahí? O sea, fue literalmente lo primero que quería salir de ahí. Lo que me hace pensar que Povni estaba obsesionada con salir y siguió obsesionada, lo cual hizo que se empezara a abstraer desde adentro y por eso ahorita que le quité la cabeza, comenzó a salir toda la abstracción. Y es que, si recuerdan, obviamente esto pasa cuando los personajes están obsesionados con encontrar la salida y, pues, no hay salida, lo que hace que se vuelvan locos y que se abstraigan. Y la carita de Gangl también es una sorpresa encontrármela dentro de la carita de Povni. Es así, no tengo idea de por qué está ahí, pero me encanta. Es una monada. ¿A poco no? Además, está miniatura y a mí me encantan las cosas miniatura. Eso me deja con más curiosidad de que pueda encontrarme dentro del cuerpo de Povni, así que vamos a descubrirlo ya. Así es como se ve el cuerpo de Povni. Está muy pesado. De aquí es de donde le corté la cabeza. También se ve que tiene mucho algodón, pero adentro se siente que tiene otra cosa dura. Y, pues, por fuera, como les dije, no tiene nada, así que voy a comenzar a cortarlo por la parte de atrás. Ok, tengo demasiado miedo de que me pueda encontrar aquí, que lo de la cabeza sí estuvo muy creepy. Pero bueno, ¡vean esto! Vean, acaba de salir algo aquí. ¿Pero qué es esto? Vean. ¡Uy! A ver, a ver, a ver, espérenme. Vean esto. Se ve como una mano, una pequeña mano. Y tiene mucha sangre, vean. Está toda llena de sangre, como si lo hubieran cortado. ¡No! Personitas, no inventen. Ok, no podía seguir con esto porque se me acaba de ocurrir otra teoría. Y es que vean este bracito. ¿No se les afigura al brazo de alguien en Digital Circus? Yo desde que lo vi se me afiguró como que este es el brazo como de un muñeco o una muñeca y después recordé a Rágata. ¿Será que es el brazo de Rágata? No manchen, me acabo de poner a investigar y vean a Rágata. O sea, vean. Y vean el bracito. Así es como se ve el brazo de Rágata. Y así es como se ve este que vino adentro de mi muñeca Povni. Pero eso no es lo más turbio, personitas. Lo más turbio es que me acabo de dar cuenta que este brazo está muy duro. Tiene algo adentro. ¡Uy! ¿Y si lo abro? Pues saben qué, ya. Lo voy a abrir. Ya. ¡Qué miedo! Pero lo voy a abrir. Esto se está poniendo cada vez más turbio. ¿Qué haría el brazo de Rágata adentro de esta muñeca de Povni? Ya ni siquiera sé que me están queriendo dar a entender, personitas. Povni se los comió. ¿O por qué está ahí adentro? Pues bueno, voy a abrir el brazo. Pero antes voy a ver si hay algo más aquí adentro de esta muñeca. Y pues, oh my god, personitas. Vean esto. Otra vez hay más abstracción. Vean. Por acá está uno de los ojos. Vean. ¡Qué miedo! No lo puedo creer. Al parecer sí, Povni se está abstrayendo desde adentro. Hay demasiado de esta cosa negra que está súper viscosa. Pero a la vez está como muy dura, vean. Casi no la puedo partir. Y está llena de estos pequeños ojos como si estuviera bugueado. Como si hubiera algo ahí medio vivo. Vean esto. ¡Uy! Esto se está poniendo cada vez más turbio. Y pues a ver, voy a ver si hay algo más aquí adentro. No hay nada en la pierna, no hay nada en el brazo, no hay nada en el otro brazo, ni en la otra pierna. Bueno, al parecer eso era todo. Voy a quitar todo esto para abrir el brazo a ver si es que tiene algo adentro. Pues bueno, así fue como quedó el cuerpo y la cabeza de Povni. Los voy a dejar por aquí así. Voy a tratar de cortar este brazo porque siento que tiene algo adentro porque se siente muy duro. Le voy a hacer un pequeño corte por aquí, con mucho cuidado. ¿Ok? Y ahora le voy a cortar con las tijeras. Ok, listo. Bueno, de primera vista se ve como si tuviera algodón, pero aquí adentro se siente algo. Pues voy a tratar de quitar todo esto, que es como un algodón. Bueno, es un algodón muy extraño, parece como hasta papel. Se deshace muy extraño, vean, ¿qué es esto? Pero bueno, eso no es lo importante. Ya estoy viendo algo aquí adentro, ¿sí ven? Se ve como algo plateado. ¿Qué es esto? Ya me está dando mucha intriga. A ver, voy a quitar todo a ver qué es. ¡Oh! ¡Vean esto! ¿Qué es esto, personitas? ¡Vean esto! ¡Oh my God! Ya es todo lo que tenía adentro, pero ¿qué hace? Una figura de Jax adentro de la mano de Ragata. Y aparte de que se le ve la cara súper siniestra, vean. Pero lo más turbio es de que porque está toda de color como metálico. Y si es Jax porque aquí dice Jax. Además de que vean sus orejas y todo, es completamente de metal, está muy pesada. ¿Qué hacía Jax adentro de Pumny? ¿Qué hacía la mano de Ragata? ¿Y qué hacía la cara de Gangol? No lo sé. Pero lo que sí sé es de que esto está demasiado turbio y algo tiene que ver Jax con todo esto. Pumny, te juro que voy a descubrir qué es lo que está pasando. Está súper turbio esta figurita, pero aún así me encanta. Vean esto. Así fue como terminó nuestra muñeca. ¡Pobrecita! Les voy a ser súper sincera. Cuando vi a los muñecos todos esponjositos y bonitos, dije, no creo que tengan nada tan turbio, pero como siempre estos muñecos nunca me dejan de sorprender. Lo que sí me sorprendió muchísimo más fue cómo es que Pumny estaba toda abstraída por adentro. Eso quiere decir que muy posiblemente Pumny estaba a punto de convertirse en una bestia de esas todas abstraídas. Pero lo otro que también me dejó como que, uy, Nanis fue. Y primero encontré a Gangol, después encontré un brazo de Ragata. Pero lo más turbio es que dentro del brazo de Ragata estaba Jax. Y es una figura demasiado extraña. O sea, no es del color de Jax, es de metal completamente, es plateada. Y la cara de Jax se ve súper siniestra, lo cual me hace tener ahora otra teoría. Y es que Jax tiene absolutamente todo que ver con esto, porque fue lo que estaba como más escondido dentro de la muñeca. Y pues ahora solamente me queda más curiosidad de saber qué es lo que hay adentro de este muñeco, porque obvio tiene algo, está muy pesado. ¿Y por qué estaba dentro del brazo arrancado de Ragata? ¿Será que Jax le arrancó el brazo o que tiene algo que ver con que Pumny se esté abstrayendo? Yo no sé, personitas. La verdad es de que hasta ahora sabemos muy poco sobre lo del circo digital y no sabemos ni siquiera quién está ocasionando todo esto. Yo tenía la idea de que era Kane, pero creo que eso sería muy obvio. ¿Será que Jax es el que tiene algo que ver ahí turbio? O a lo mejor dentro de estos muñecos hay una especie de creepypasta o algo así, que quiero averiguar. Y la única manera de saber por qué esto estaba dentro de Pumny es abriendo a este muñeco. Pero eso se los voy a dejar de tarea a ustedes, personitas. ¿Quieren ver qué es lo que tiene Jax adentro? Yo me muero de la curiosidad, pero quiero saber qué opinan ustedes. Si quieres que lo abra en un siguiente video, comenta muchos emojis de conejo y dale like a este video. Y en cuanto a este video llegue a 50.000 likes, lo abro. Este video me dejó muy emocionada. Espero que te haya gustado tanto como a mí lo que encontramos. Yo sé, está un poco turbio. Me haría muy feliz que le des like y te suscribas aquí abajito. Si aún no lo haces, para que formes parte de esta familia que cada día crece más y más, suscríbete y ya casi llegamos a 4 millones. Igual por acá te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Por allá siempre estoy activa compartiendo con ustedes. Además en la descripción te dejo mi WhatsApp para que le piques y vayas. Por allá platico muchísimo con ustedes. También aquí en mi canal publico videos cortitos todos, todos los días. Y pues nos vemos en mi próximo video. Les mando besitos. Adiós. 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 Adiós.